Bueno, y aquí en este último nivel aparecen tiendas un poquito más de decoración, ¿te fijás? ¿Cuán sabe el detalle? Claro, mira, medular, muebles, cierto equipamiento, aquí más decoración, redecora, ¿te fijás? Y mira, yo... Tienen un favorito, yo sé que tienen un favorito. Más que un favorito, ellos son la gente con... A mí me gustan mucho los sofás, y los sofás específicamente Chesterfield. Busqué mucho tiempo, ¿quién me podía fabricar un Chesterfield? Es un tipo de cigarro, ¿no? No, para ser honesto, era un conde, de Chesterfield. Ah, ya. En el fondo hay dos Chesterfields que pasaron a la historia. Permiso, ¿podremos grabar en su local hoy día y mostrarlo? Sí, permiso. Yo soy muy fabricado de los Chesterfields, y hay los condes de Chesterfields, hay dos condes de Chesterfields que pasaron a la historia. ¿En este momento? Ah. No, 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 ahora debe haber un heredero, pero el cuarto y el séptimo. Uno de ellos fue el que dio nombre a este sillón. Este es el Chesterfield. Sí, este es un Chesterfield, pero te voy a mostrar el genuino. Ahí tenía otro Chesterfield. Este es el chesterfield. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que lo caracteriza? Ya. Lo que quería el señor Chesterfield era básicamente un sofá que tuviese un cuerpo lo más armado posible, de tal manera que se pudiese lograr un respaldo recto para que la gente en el club, ¿cierto? Porque era un caballero que iba a los clubs, por supuesto, en Inglaterra. Los señores en los clubs, decía él, voy a hacerte la mímica. Sí. Los señores en los clubs, lo que les pasaba es que al final terminaban desparramados en los sofás. Claro, después de unos huiscachos. Después de unos huiscachos, supongo, de conversar y terminaban desparramados. Entonces él dijo, eso es muy poco eletano. Es muy, tiene toda razón. Entonces él dijo, me cabríe, me cabríe y le mandó a hacer a un mueblista un sofá que efectivamente lograra, claro, cierta dignidad en el modo de sentarse. Y entonces para eso él eligió un respaldo más bien recto, una serie de proporciones. Tú sabes que esto es ingeniería, depende del largo del asiento, el alto, ¿cierto? Del asiento, todo eso influye en cómo yo... Pero hay gente muy distinta de puerta, hay altos, bajos, ¿cómo lo hacen? Bueno, para que tú veas, la altura glúteo, popitia, no varía demasiado. Es bastante parecida, ya. Exactamente. O sea, es impresionante. Y eso terminó haciendo que naciera el chest of pain. Un sofá que es muy cómodo, pero que te permite sentarte recto y mantener la espalda perdida. Y no tener, claro, la tendencia a irte... Y no tener... Porque mira, este sofá así es muy incómodo. Claro. Entonces uno tiende a mantenerse sentado, derecho, y mantener de alguna manera la prestancia y la dignidad de un caballero. Oye, y esto no sé cómo se llama eso que tiene como botones. Capitoné. ¿Eso es también propio del Chesterfield? Absolutamente. El Chesterfield, básicamente... Aquí estáis viendo un Chesterfield... Genino. De pura cepa. Ya. ¿Te fijas? Con el Capitoné... Pero eso también lo inventaron... Eso también se inventó para el Chesterfield. Sí, claro. O sea, no. No, el Capitoné es una técnica, digamos. Pero... Porque si tú te fijas, ahí hay un Chesterfield que tiene cojines. Claro. ¿Te fijas? Este es el que me gusta a mí. Y entonces, la anécdota... Por eso que tú decís que son mis favoritos. No, no son mis... Sí, está bien, puede ser. Pero lo que me pasó fue que yo hace muchos años ha hecho, vuelto loco, quería mandarme a hacer un Chesterfield. Busqué, 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 hasta que encontré un señor que los hacía. El tiempo fueron cambiando las cosas y ese señor que tenía un taller, ahora tiene esta tienda. Pero él es el que fabrica estas Chesterfield. Ah, ya, o sea, estos son producciones... Sigue siendo así, ¿no? ¿El nombre de él usted me lo puede? Juan Gómez. O sea, esta es producción local. ¿Por 100%? Y si viene el heredero de Chesterfield, va a decir, está perfectamente bien. Por supuesto. Y este local, entonces, el cuero es el protagonista, tanto en Chesterfield como en otro tipo de... Como en otro tipo. Tú ves esas butaquitas ahí preciosas, ¿cierto? De madera combinada, muy liviana, muy transparente. Que yo siempre digo, lo bonito de hoy día en el mundo de la decoración, para hablar del decoro, de la dignificación de esa casa que de alguna manera te representa, es que hay muchas variedades. Entonces, hay cuerpos sólidos, ¿cierto? Podríamos decir, visualmente muy pesados como este, pero luego hay efectivamente alternativas muy transparentes, livianas, fluidas, como esto. Y esta combinación con Parini a mí me encanta. La de un sofá tradicional, ¿cierto? De un conjunto de volumen lleno y otra que es muy moderno, muy liviano, muy transparente. ¿Qué te parece? Sí, mira, yo siempre desde chico me estaba preocupado por el tema del cuero, el buen cuero. No. Parini, mira, aquí dos cosas. Estamos en el menos uno. Ya. ¿Los sustentuanos? En el estacionamiento. En el estacionamiento. Ya, dos cosas que te quería mostrar. La primera es mostrarte que a mí me vuelve loco este diseño en el suelo del estacionamiento. Mira, por favor. O sea, no es un mural, es un solar. Mira, mírate para allá esto. Extraordinario, ¿no? Y además, esta tienda que está en el estacionamiento, ¿cierto? En el menos uno. Fíjate, aprovecha de hacer este tipo de maniobras. Por ejemplo, expone estos exteriores, entre comillas, porque da la expresión de estar en el exterior. Sí, sí, sí. Con terraza. Pero vamos para adentro porque esta es una tienda súper entretenida. ¿Y esta es una tienda de productos...? Este es, este ya es, te fijáis que fuimos desde los materiales de construcción y aquí ya llegamos ya al sumum de la decoración. Decoración misma. Pero diría que tiene algo como de los galpones del persa. Él tiene razón. Como de los galpones de ahí, de Brasil. Y entonces hay muchos muebles, muy distintos. Y la idea es una suerte como de bazar. Oye, pero lo que más me gusta es que desafían la gravedad porque las plantas las ponen al revés. Mira, yo te tengo que confesar que si yo, alguien a mí me hubiese dicho, voy a, tengo una idea, voy a poner unas plantas en el techo y les habría dicho, estáis locos. Pero la primera vez que lo vi, lo vi en un bar en España, en Madrid, que se llama Amazónico. Y después entendí que esto tenía, después vi en Italia un restaurante que tenía una enredadera con unos limones arriba. Bueno, todo eso hoy día ya está en Chile. Entonces, extraordinario. Ahora, lo interesante de esto es la diversidad, en el momento histórico en el que estamos, es la diversidad. Todo es posible, es verdad, todo es posible. Como ya estamos en un momento neoromántico, ultra barroco, tecno moderno, para decirlo así, todo mezclado. Entonces, se van juntando. Mira, esto que es como un vestigio de una rueda de carreta. Pero tú dices que en la misma casa uno puede combinar muchas cosas sin problema. Por supuesto, eso es lo entretenido. Me pasa que las casas para mí son hoy, más que nunca, museos de la vida de cada persona. Ya, perfecto. Te fico ahí.